Bueno, estamos con Cristian Mació, defensor y capitán de Atlético San Basilio. Primero que nada, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, primera pregunta, ¿cómo se encuentra San Basilio ante este nuevo comienzo, no? Con el clausura, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo se sienten ustedes? Hola, ¿cómo está? No, nosotros nos sentimos muy bien, la verdad que con muchas ganas de que llegue este nuevo torneo. Lo venimos esperando hace mucho tiempo, después de que tuvimos una seguidilla por ahí negativa. Uno quiere cerrar una etapa y comenzar algo nuevo, algo de cero. Y bueno, estamos en el comienzo, arrancamos, no de la mejor manera, porque soñábamos con el triunfo. Pero bueno, yo creo que el equipo hizo un gran partido. Y nada, se arrancó un punto de visitante que es muy importante, ganar del local y no perder afuera. ¿Qué es lo que consideras que les faltó en este aparturo? Porque se hablaba mucho de, bueno, tuvieron muchas lesiones, bajas por suspensión, también bajas de jugadores. ¿Qué fue lo que pasó para que San Basilio no haya podido ser un poco más protagonista? Sí, yo para mí ese fue el punto clave. Las lesiones y, bueno, expulsado. Pero bueno, yo creo que San Basilio arrancó bien allá arriba. En las primeras seis fechas estábamos a dos puntos de la punta. Y después, bueno, tuvimos dos lesiones y una baja muy sensible, como la del Pitti Álvarez, que ellos todos lo conocen. Y bueno, de ahí nos costó encontrar el juego. Y bueno, viste, por ahí cuando entré en esa racha negativa en cuanto a lesiones, expulsiones, todo se pone esta costa arriba. Y bueno, nunca le pudimos encontrar la forma. Pero nada, estamos bien, el grupo se hizo fuerte, a pesar de esos duros golpes. Y nada, estamos acá para tratar de clasificar y llegarnos al torneo. Y ahora, bueno, en el medio de la apertura y en el comienzo de clausura, tienen a un nuevo técnico, que es Escobar. ¿El mensaje de él cuál fue? ¿La idea técnica consideran de que por ahí está un poco más aceitado? ¿O que por ahí hay algunos conceptos que él pide que por ahí se le está costando llevar a cabo? Sí, sí. Bueno, Diego llegó, nos cambió la cabeza. Él siempre nos recaca de mente positiva. Esto arranca de acá para adelante. Y nada, sí, hay que adaptarse. Como todo cuerpo técnico que llega nuevo, hay que adaptarse a lo que quiere el técnico. El técnico, conocer a sus jugadores. Así que bueno, estamos en esa etapa. Por ahí, le tenemos que hacer medio rápido porque, bueno, ya arrancamos el torneo. Pero bien, la verdad que bien. Diego tiene sus ideas. Y yo creo que encontró un grupo que más allá, te vuelvo a recalcar, que más allá de esa cedidilla de que no se nos da el triunfo, es un grupo fuerte y va a salir de esto. Y en cuanto, bueno, eso fue primero lo de San Magasino y el grupo. Y ahora vos, ¿cómo te sentís como capitán, como líder del equipo? ¿Qué considerás que va a ser de acá el futuro, tu futuro profesional, no? Bien, bien. A mi equipo lo veo bien. Yo siempre lo veo bien. Y más a Basilio. Hay un grupo de chicos, de jugadores que no solamente lo de más experiencia, sino que por ahí lo de más abajo, que siempre quieren llegar a tener al fin de año con un objetivo bien claro, que es campeonato. Entonces, le tratamos de inculcar eso a los chicos que siempre entregar al 100, dar al 100 y, bueno, después la última fecha a ver para qué estás. Y, bueno, así que nada, yo creo y confío mucho en este grupo. Y en cuanto a lo personal, bien, me siento bien. Vengo de un desgarro, recuperándome. Y, nada, espero poder llegar a este Clásico. Estoy de la mejor manera, pero espero poder llegar y poder jugar. Justamente, ahí quería llegar. El Clásico que se les viene es muy importante. Y normalmente es un partido diferente. ¿Cómo lo ve el equipo este partido diferente? Teniendo en cuenta que, si no me equivoco, el último partido creo que no tuvo un buen resultado para San Basilio. Exacto, exacto. Sí, la verdad que no nos fue muy bien. Pero bien, el grupo está bien. Son muy clásicos, son partidos apartes. Y eso no importa de cómo viene uno, cómo llega el otro, sino que, nada, uno quiere ganar. Y es un torneo aparte. Es un torneo de una fecha. Así que, nada, estamos enfocados en el viernes, en ganar el viernes. Y yo, para mí, este grupo va a andar bien. Bueno, y por último, un mensaje que le quieras dejar al hincha del Azul. Sí, al hincha del Azul que nos acompañe. Que crea en este grupo porque, por más que las cosas no se nos estén dando, le va a traer satisfacciones. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Cristian. A los que dejan de bien. Gracias por la noche.